Buenas, buenos días a todos y a todas. Nosotros celebramos la presentación de esta iniciativa y que se hayan recogido las aportaciones de la legislatura anterior. Nosotros hicimos una aportación con respecto al seguimiento y la evaluación de la efectividad de estos planes y viene recogida la iniciativa. Y, por supuesto, como ya hicimos en la legislatura anterior, vamos a votar a favor. Tienen en la exposición, tiene mucha razón, voy a dar unos pequeños datos de qué es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular con el plan. La dotación del plan era de 42 millones de euros anuales en 2013. Esta se recortó en un 75%, dejándola en 10 millones nada más, y en 2014 se eliminó directamente. Por eso tiene mucho sentido y mucha razón que traigamos esto aquí. Ahora bien, es verdad que la implementación del Plan Integral de Empleo para Canarias no soluciona el problema de raíz, el problema estructural gravísimo que tienen las islas y que provoca el desempleo y la temporalidad, que es el modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo basado en el piche, en el cemento, en la depredación del territorio y en la potenciación disparatada de un sector servicio, dejando al sector primario y al sector secundario en un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. El plan nos habla, por ejemplo, del convenio firmado entre el CEPES y la comunidad autónoma de un empleo numeroso y que no excluye en número ni a discapacitados ni a aquellos en riesgo de situación real de exclusión social, y Canarias tiene la menor tasa de actividad del estado de empleo en personas con discapacidad, un 33,8%. También nos habla de un empleo diversificado en un sistema productivo que no agote los recursos biológicos y un territorio especialmente limitado. Y ahora mismo el Gobierno de Canarias, del Partido Socialista y Coalición Canaria, está intentando sacar adelante una ley del suelo que va absolutamente en contra de esto que está aquí escrito negro sobre blanco y que va a provocar más depredación del territorio y más modelo parasitario. También pone en el texto de este acuerdo firmado en este plan un empleo repartido equilibradamente entre hombres y mujeres que permite aumentar la tasa de empleo femenina y, además, su compatibilidad con el ejercicio de funciones, responsabilidades y tareas familiares. Pues bien, como lo anterior, Canarias es la región con más mujeres en desempleo de larga duración, con un 49,7%. Está claro que para acabar con el desempleo en Canarias no solo nos basta con el plan, que es necesario y que los tiene que dotar y que el Gobierno estatal tiene que dotar, sino que va a ser fundamental un cambio en el modelo productivo, que apostemos por las energías verdes, que tenemos un potencial enorme y terrible y que también, por supuesto, cambiemos el marco de relaciones laborales y derogemos las últimas reformas que lo único que han venido a hacer es ahondar más en esta situación y aumentemos la plantilla de inspección de trabajo para evitar las situaciones de alta temporalidad y precariedad que sean en las islas. Muchas gracias. Gracias.